La Fundación de la Mujer oferta una nueva edición de talleres gratuitos. La inscripción se puede realizar desde el lunes 16 de enero. Se trata de una iniciativa con la que desde la Concejalía de Feminismos del Ayuntamiento de Cádiz se busca romper con el aislamiento social de distintos colectivos, con la garantía de contar con un entorno seguro, libre de discriminaciones sexistas. La responsable del área, la Edil Lorena Garrón, ha avanzado que a lo largo del 2023 se van a realizar tres ediciones de cada taller previsto, dos de ellas en el primer semestre del año y la tercera en el último trimestre del 2023. En concreto, se van a ofertar talleres de reciclaje textil, patchwork y bordado. Cada uno tendrá un aforo de 15 personas y se impartirá en la sede de la Fundación de la Mujer. Las inscripciones pueden realizarse de manera presencial en este lugar o a través de la web de transparencia del Ayuntamiento, www.transparencia.cádiz.es